Bueno, sí, hemos conformado el COBE cantonal, así nos indica la ley y hemos procedido de acuerdo al manual de operaciones para la gestión de riesgo. Indicarles que hay una alta disponibilidad de todas las autoridades de la localidad, esperamos ir haciendo acciones pertinentes para gestionar el riesgo y sobre todo prevenir el riesgo, que eso es una característica nuestra, hacer temas de prevención y en este tema de prevención invitar a la colectividad, a la ciudadanía, ahí habían algunas consideraciones que ponían que por ejemplo cuando se hace el tema de simulacros a veces la ciudadanía no participa, entonces esto es una corresponsabilidad y responsabilidad de todos, ¿no? Entonces eso, invitar a la ciudadanía para que podamos hacer este tipo de cosas en conjunto y también que la ciudadanía sean vedoras de los procesos hasta incluso en la construcción, porque sabemos que no podemos hacer, por ejemplo, construcciones en laderas. Ese tipo de cosas también son temas que nos convoca a todos para estar presente y pendiente de las cosas que se realizan, siempre pensando que hay que hacer las cosas bien para prevenir algún desastre y para prevenir incluso seguridad, etc. Puerto López sí, como ustedes saben, está dentro del Ecuador y el Ecuador en sus franjas costeras pasa el cinturón de fuego y siempre tenemos que estar prevenidos porque ojalá Dios no quiera, pero puede ocurrir algunas cosas, algún desastre natural y frente a ese desastre nosotros debemos de por lo menos saber cuáles son las rutas seguras de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro, de qué manera nos avisamos, de qué manera nos comunicamos, entonces eso es importante. Con su alcalde Javier Pincai estaremos presentes y pendientes de las cosas que hay que hacer por el territorio. Vuelvo y repito, yo siempre he dicho que el desarrollo local no necesariamente es siempre dinero, hay la disponibilidad y esa disponibilidad, disposición, esa manera de entrega, he encontrado en las autoridades que hoy nos hemos reunido. En este momento hemos resuelto también acompañar a las parroquias, si así nos permiten, pero aquí ha estado presente los compañeros de las parroquias y nos han dicho que quieren que le acompañemos para hacer estas mesas de trabajo pertinentes al tema de gestión de riesgo. Usted en la reunión habló de emergencia, una emergencia que atraviesa la municipalidad alcalde, ¿podríamos emitir un criterio con respecto al diagnóstico que usted está haciendo en la administración? Bueno, sí, hay distintos tipos de emergencia y yo les decía que también hay que comprender porque lamentablemente hay ciertos temas de logística que el municipio no cuenta y la emergencia pasa por una economía completamente con números para atrás, desalentadora que encontramos en el municipio. No podemos responder inmediatamente como se quisiera, entonces sí es importante conocer esto. Sin embargo, sabemos que poniendo todo nuestro énfasis, nuestro empeño, las cosas van a salir adelante.